2 2 2 2 2 2 Ahora espérate Espérate, 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 ahora arriba, ahora arriba. Tengo que tumbar otro. Ya, ahora puedo abrir. Arriba, 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 se cayó. Drones, miraba el 2 ante el otro. ¿Está pegado? Sí, ven. ¿Está pegado? Sí, ven. ¿Está pegado? Ok. Veo, había un 1 rápido. Sí. Está 2 en la puerta. Sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. ¿Qué va este...? Ahí, eh? ¿En la cocina? Ahí no. Sí. Estoy tirando a puertas. ¡Míralo! ¡Ay, mi madre! Ok, bien. Échate esto, ¿no? ¿Ves que se me olvida? Sí. Dale, perdí, mamá. ¿Con qué perdí? Ahora van a entrar a ver. ¡Uy! ¿No está, mamá? Ahí, ahí. No, ahí no está. Ah, la madre te lo tengo día. No, sí, bien. Dale. No, no. Es un segundo. No, no sorry. No, no. 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 ¡Cuál es el de mi papá! ¡Puedes irte a mi mismo! ¡Choma el 1-3! ¡Choma el 1-3! ¡Estamos pasivos! ¡Hala! ¡Está junto aquí! ¿Dónde estás mirando? ¡Ah! ¡Sigue! ¡Sigue! No estoy haciendo cuya para que se entretengan con el enemigo ¡Pero la vasco! ¡Muerto! No pico nada ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ah, sí, sí! ¡Venga, mi hermano! ¡Me roba la vuelta! ¡Muerto! 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 Se tiró a serie, se tiró No puede ser No me voy a en vez de hacer ahí Ya Está entrando abajo Ya es bueno Este es miro Vuelta la base Tira la granada Tira la granada Está metido en la esquinita A la esquinita derecha Lo que pasa es que aquí no se ve Lo tiras granada y lo puedes matar Venga se ve dos El otro está afuera Ahí está la boca Para ir Estaba afuera Estaba afuera dos menos Ahí está A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha Ahora espérate Ahora por arriba Ven por aquí, ven por aquí Hazlo por arriba Togué a uno ahí Ya Ya no, ahora es más Habino en el cuartico por aquí Nosotros mataron en el cuartico Arriba, arriba No 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 Lo vi Hay gente a la venta Muertos de rotación No 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 Vamos Dicimos esto solo aquí Te lo esmode Vale, están Me abrí Me abrí Estoy pues Estoy cobriendo a su roda por aquí Están ahí Están saltando Están saltando Están saltando Cubran Mammoth Creo que estoy Ventos Repara Abrájame ahí Pon ahí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Pues pudo que lo mata! ¡Pues pudo que lo mata! ¡Adie mi! ¡Eri! ¡Ajudo! ¡Gol! ¡Gol! ¡O cuadrado! ¡Es pandita en cuadrado! ¡Viste! ¡Aquí es nadie yo creo! ¡Es un pelota! ¡Eres un pelota! ¡Eres un pelota! ¡Eres un pelota! ¡Eres un pelota! ¡Yo lo decido si sube con más! ¡Mira me! ¡Mira me! ¡Mira me tu! ¡Eres un pelota! ¡Eres un pelota! ¡Eres un pelota! ¡Están peñando! ¡Abi! ¡Eres un pelota! ¡Eres un pelota! ¡No te asionó! ¡Que es eso! ¡Suscríbete! ¡Eres un pelota! ¡Viste el prepay que le di! ¡Si no lo maté! ¡No! Cinco de vida. A la izquierda, Rodri. ¡Ahí, ahí! ¡No aporen! ¡Buenísimo! ¡Venga! ¡Muerte el vigil! ¡Muertela ahí! ¡Mira hasta atrás! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está rompiendo todas las zonas! ¡ола atrás! ¿Dónde viene? 10 de billet tiene la asa y te estaba esperando 10, ese es el grado entra el siren te he ido si te vas por atras, cuidado te he ido si te vas por 90 por ahi ok avantame si y